Porque volvió el saladillo para alegrar la región Esta agrupación gaitera es la que sabe cantar la gaita tradicional Para cuchiparrantera esta agrupación gaitera Es la que sabe cantar la gaita tradicional Para cuchiparrantera Ha vuelto la tradición de los gaiteros sencillos Aquí en toda el saladillo fue grande ser mi nación Poniéndole el corazón a sus versos y estribillos Porque volvió el saladillo para alegrar la región Ha vuelto la tradición de los gaiteros sencillos Aquí en toda el saladillo fue grande ser mi nación Poniéndole el corazón a sus versos y estribillos Porque volvió el saladillo para alegrar la región Por favor, por favor, primo Nacidos pa' parrandear y de dos almas julianas De aquella flor de la Habana que cantó el monumental Nacidos pa' parrandear y de dos almas julianas De aquella flor de la Habana que cantó el monumental Ha vuelto la tradición de los gaiteros sencillos Aquí en toda el saladillo fue grande ser mi nación Poniéndole el corazón a sus versos y estribillos Porque volvió el saladillo para alegrar la región Ha vuelto la tradición de los gaiteros sencillos Aquí en toda el saladillo fue grande ser mi nación Poniéndole el corazón a sus versos y estribillos Porque volvió el saladillo para alegrar la región Para una parranda buena Pa' que goceis un montón con Ruperto y con Ramón Y un saladillo en las penas para una parranda buena Pa' que goceis un montón con Ruperto y con Ramón Y un saladillo en las penas Ha vuelto la tradición de los gaiteros sencillos Aquí en toda el saladillo fue grande ser mi nación Poniéndole el corazón a sus versos y estribillos Porque volvió el saladillo para alegrar la región Ha vuelto la tradición de los gaiteros sencillos Aquí en toda el saladillo fue grande ser mi nación Poniéndole el corazón a sus versos y estribillos Porque volvió el saladillo para alegrar la región Porque volvió el saladillo para alegrar la región Para siempre